Yo no quería hablar, nunca quise hablar de esta brincada de cerca, porque estaba esperando precisamente el libro de Antonio Rada que nunca llegó, pero lo voy a contar hoy. Acuérdate que, cuidado Pepe, trata de respetar un buen espíritu. Yo lo voy a contar porque es que Antonio Rada a mi juicio se cometió una de las grandes injusticias que se ha cometido en el fútbol profesional colombiano. Él fue un hombre de 300 partidos y 150 goles, es decir, medio gol por partido. Tenía que estar ahí en todas las selecciones de Colombia. En Bogotá le armaron un rollo cuando fue miembro activo de la selección en el 62, porque no lo querían, querían era Maravilla Gamboa. Entonces resulta que Maravilla Gamboa en el partido de Colombia frente a Uruguay, el primer partido, Maravilla Gamboa se embolsó. Claro, era cobarde, tenía unos bolillitos así, una patada, y le tenía pavor, él jugó en el Guadalajara, en México, en el oro de México. Y entonces le dieron los uruguayos dos pretinazos y el hombre se hizo lesionado. Entonces lo sacaron, al partido siguiente dijo Antonio Julio de la Oca, era un hombre bravo al 100% y lo iba a perder, no hay hora de semana, no va, va es Antonio Rada. Y Antonio Rada en ese partido frente a Rusia, un gol y dos paseoles. Y sin embargo, el miserable de Mike Forero Nubes, Bota, él publicó, perro miserable, no, él lo publicó, y te voy a decir cómo lo publicó, sostiene Kringer, si Maravilla Gamboa no juega frente a Rusia, yo tampoco juego. Y era mentira, lo dijo únicamente para hacerle presión a la selección para que me dieran a Maravilla Gamboa. Es que dicen aquí que Forero Nubes y que era mariqueto. ¡Eso! Ya hoy no se puede decir mariqueto, porque ya se decía, antes se decía Soto Boya, ahora se diría gay. Eso decían. Y eso da su estatus y su maña. A Rada se la, y en el año 66, cuando Rada ya juega aquí en la ciudad de Barranquilla, que fue el goleador de, con el Junior hizo treinta y pico de goles, no lo llamaron a la selección del 67. No lo llamaron. ¿Por qué siendo el goleador del fútbol colombiano? Nadie lo supo nunca. Toño Rada me lo contó. Él tuvo un afer con la esposa del técnico colombiano de ese momento. Era César Augusto López Fretes. Ese era paraguayo. Paraguayo. Del Pereira. Y por eso simplemente lo marginaron de la selección. Bueno, simplemente. ¿Por qué me parece? Había una buena razón. Simplemente no. Pepe, estás equivocado y simplemente es un pecado mortal. Pero resulta que en Bogotá todo el mundo se prestó para sacarlo de la selección. Me creo que no. Me creo que no hay cinco. 52 años. La mala perdida. No era el 67, no era el 65. 66 en el Junior. Vea. No, en el 65 él estuvo en la selección que la dirigió Antonio Julio de la Oque. Hay una frase bíblica escrita por, ya voy con César, escrita por Salomón. Él dice, ¿Quién que camine sobre las brasas podría estar exento de quemarse? No, no, no. Eso sí es cierto. Ponte a caminar sobre las brasas para decir que el quemón no va a venir. Ve que no va a venir. Total, fíjate, al mismo Leonel Álvarez. Por estar de Chachito, ping, los zafaron, porque al fin y al cabo es una falta de respeto y un acto deshonroso frente a la institución. Ay, para contestarle a un amigo mío que tengo por aquí cerquita, que dijo que no, que Radá nada más juega goles ahora aquí porque tuvo a vida. Oye, Radá hizo, estuvo en 300 partidos del fútbol colombiano y marcó 150 goles y tenía vida al lado. ¿Cuántos goles de cabeza marcó? Él estuvo. Bueno, la cabeza, él sí no era cabezón. No, no era cabezón. Era cabeceador. Le marcó con el Pereira, con el Unión Magdalena, con Santa Fe, con Junior, con todo el mundo. Tiene un promedio de vida 0.46. O sea, medio gol por partido. Más de medio gol por partido, Toño Rada, que en paz descanse. Toño Rada era bohemio. Él era bohemio. Yo me acuerdo porque nosotros viajábamos con el Junior porque Dida, que era entre otras cosas, el jefe del grupo, porque aquí Dida tenía un disco que estaba de moda en esa época. Ella baila popo. Como viviente allá en Brasilia, ¿no? Ella baila popo. Y él decía, el avalapopo. Y venía atrás, en la banca de atrás, él se ponía con los brasileros y ahí tocaban los fongos y tal. El avalapopo. Y era bravo. Y casi siempre le gustaba jugar a póker con el Caimán Sánchez, que era el técnico. Y las casas esas de las muchachas esas alegronas. Ya, de esos maneras, bravo. Ángel, hoy se cumple 52 años del famoso 4-4 de la Unión Soviética. Justamente, y Rada muere en estos días. ¿Quién fue que hizo el gol del empate? El gol del empate lo hizo Marino Klinger. Marino Klinger. El primer gol lo hizo Kuka Cero, pase de Rada. El segundo gol lo hizo Marcos Kohl, que fue el Olímpico. Un córner, precisamente, que lo probó y lo tiró él. El tercer gol fue Antonio Rada. Y el cuarto gol, gol de Klinger, con pase de Rada. Otra cosa del narrador, que no sé de dónde es el que... Jaime Tobón de la Roche. No, 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 el de la FIFA. El del video de la FIFA. No dice Rada, sino Rada. Rada. Patricio Bañado. Patricio Bañado, un chileno. El Mundial tiene su encanto a partir de Colombia. En la eliminatoria, cuando se lesionó... Brasil, Argentina. Es decir, yo pienso los partidos que van a copar la audiencia sudamericana. Argentina, los que protagonizan Argentina, Brasil, Colombia. España. Bueno, estoy hablando de Sudamérica. Chile, España. Chile... Ecuador. Podría ser que podían... A nosotros, pues. El chileno, lógicamente, que es su primera... Ecuador. ¿Por el técnico? Costa Rica. A nosotros. Costa Rica. A mí, particularmente, el técnico del Ecuador puede ser el que sea. Puede venir de Siberia, que no me importa. A ser país. Mira, es más fácil encontrar fanáticos de equipos africanos que de Costa Rica. Costa de Barfil. No por Ecuador, sino... Sí, porque es que Costa Rica no... Costa de Barfil. Yo, por ejemplo, ahí me llaman... ¿Y cuál es la otra? La otra de aquí, de Centroamérica. Honduras. De Sudamérica. Honduras. De Sudamérica yo no voy a prestar mucha atención a Argentina, a Uruguay y a Chile. ¿A Uruguay? ¿Por qué? Y a Colombia no. Bueno, se lo voy a Colombia. Por razones obvias, hasta un ciego entiende eso. Entonces... Como saquen a los costeños, tú no le vas a... Ah, no, si sacan a los costeños, tenés la absoluta seguridad de que San Roque me llame y ese equipo pierde y lo eliminan en el segundo partido. Eso sí puede tener... Así es, así es, Pepe. Porque, un momentito. Así soy, ¿qué? Estamos hablando de... Y que pobrecito tú que no te atreves a hablar. No, 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 pues yo sí soy colombiano, así vaya el cachaco. No, no, tú eres cachaco, Uribe. Oye, Pepe lleva dos peleas en menos de una hora. Pepe tiene algo que hay costeños. No, 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 no. Pepe tiene un trauma con un cachaco. En cambio, Lucho es al revés. Lucho tiene un trauma con un parranquillero. Aquí de pronto, porque te sacaron de junio y no te metieron ahí, le tienes bronca a los jugadores de aquí. Y por eso hablas de los cachacos. Yo voy más allá como de una violación a un cachaco. ¡Mierda! El que toca aquí es mi camada. No, puede ser. Es que a ti te violaron, pero se te mandaron por Venezuela. ¿Quién parte la patilla? Ya te vio alance, Pepe. No, a ti te violaron. ¿A quién le echó la patilla? Oye, la sirena de la radiopatrulla, llame el favor. Cada vez que se habla de jugadores barranquinos. Oye, la sirena para traer la radiopatrulla, Cuadro, porque ya estoy allí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que se habla de jugadores barranquinos! ¡Mayor, mayor! ¡Mayor, mayor, mayor! ¡Mayor, mayor, mayor! No, usted, a favor, miren, 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 es una cosa. Estoy realmente obnubilado por esta versión de ustedes, señores. Sí, sí, sí. En un país donde la paz emerge como una avenida, ustedes están mejor dicho que San Panto una puñalada. ¡Mayor, mayor! No, es que uno se enarma también y entra en esta tónica de la jerga de usted a los costeños. Pero no puede seguir indudablemente que acolitan el tipo de cosas. Caminen ustedes a la patrulla. ¡Yé! 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 Oye, a propósito de... 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 ¡ya, ya, 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 por favor!